Es la séptima edición de la noche de los testeos, es una iniciativa de HF Argentina. Veíamos que estaba la noche de las peatonales, la noche de las heladerías, dijimos por qué no hacer la noche de los testeos, donde un día sábado, siempre es el tercer sábado de enero, ofrecemos la prueba de VIH rápida, segura, confidencial, brindando mayor acceso al testeo de VIH, que es la única manera que tenemos para saber si vivimos con el virus o no. Abrimos a fines del año pasado nuestro Centro Comunitario de Salud Sexual, está en Avenida Pellegrini 341 y atendemos de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 20 horas, también para brindar un horario alternativo al que brindan los hospitales o los centros de salud. Te podés realizar la prueba de VIH y también consultar por otras infecciones de transmisión sexual, tenemos atención médica, también para en todo lo referido a la salud sexual, tenemos farmacia, enfermería, es un centro de salud, nosotros nos gusta decirle centro comunitario porque también tenemos un gran enfoque en que sea un espacio para que la comunidad pueda venir y utilizarlo. En Argentina se estiman que 140.000 personas viven con VIH, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico, por eso son importantes este tipo de acciones, porque la prueba de VIH te va a decir si vivís con VIH o no. Si te da positivo, accedes a un tratamiento antirretroviral, hoy en día es muy bueno, realmente ha avanzado muchísimo, ya no hablamos de cócteles y además de que te mejora tu calidad de vida, teniendo un tratamiento llegamos a no transmitir el virus a otra enfermedad, lo que llamamos indetectable igual intransmisible. Así que eso realmente es muy importante. Y si te da negativo, también te damos toda la información para que puedas prevenirlos y que puedas continuar de esa manera. En Rosario, nosotros hace muchos años que venimos, en el 2012 hicimos nuestro récord Guinness, donde hicimos 3.733 pruebas en 8 horas. O sea, el trabajo en Rosario ya lo venimos haciendo hace varios años. Sí, el año pasado abrimos nuestro segundo centro comunitario de salud sexual y por suerte estamos teniendo alrededor de 400 personas que viven con VIH que se atiendan acá con nosotros. Falta informarnos para poder sacar el estigma y la discriminación que lamentablemente sigue teniendo el VIH hoy en día y también, como me gusta decirles, sacar del clóset el tema de la prueba de VIH, que realmente sea un control más, que una vez por año uno se pueda acercar a hacerse la prueba de VIH, sobre todo en estos que son muy sencillos. Por eso también brindamos, no es una típica clínica en el día de hoy, sino que también tenemos música, porque realmente es una oportunidad hacernos la prueba de VIH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!